Con tu sensor Rook Motion y la nueva plataforma Rook Remote, puedes entrenar de manera remota con tu coach en la sala, en el jardín, en el parque, en la oficina, en la casa de tu tía, en el gym y hasta en la azotea. Tu sensor Rook mide tu zona de intensidad y tus calorías quemadas y se las muestra a tu entrenador en tiempo real, junto con las del resto de los participantes. Con Rook Remote, tu coach no necesita estar contigo para saber si estás entrenando de la manera correcta. Entrena donde quieras y mantente conectado con tu coach en cualquier momento y en cualquier lugar con Rook Motion.